¡Oye, güerito! ¡Oye! ¡Oye, güerito! ¿Por dónde zumban estos animales? ¿Por dónde zumban? ¿Por dónde zumban estos animales? ¿Vamos a ver? ¡Oye, güerito! ¿Por dónde zumban estos animales? ¿Te vas a decir que por dónde zumban? ¿Me llaman en su llaga? No, digo que por dónde zumban. ¿Por el chiquito? ¿Por el culito también? ¿Sí? ¿Cuándo están cantando este hombre? ¿Cómo le hace usted? ¿Sí? ¿Cómo le hace su...? Estamos investigando a ver por dónde son más animales pero no lo llamamos. No, no... No, 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 dónde... dónde hay un... Ahí es el animal. ¡Ah, ahí mía! ¡Ah, ahí está! ¡Míralo! ¡Míralo! Ahí está. ¡Míralo! 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 Ahí es donde se ve. ¡Volve! Y ahí es donde se ve. ¿Aquí es donde se ve? Ah, sí. Másalo. 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 Me estoy filmando... ...para que las personas tienen en tierra. Para los que no fueron a la escuela de gobierno, eso se llama una chicharra. Vean mis matas de sandía que tengo aquí. Oye, ¿vos no tienen una sandillita todavía? No. ¿No tienen una sandillita? ¿Dónde están las sandillas? ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Una sandilla. ¿Si ya hay? Una. A ver, ¿dónde está? No. ¿Quieres que te llamas un menos? Un secreto escondido que voy a tener ahí. Observen, esta sandilla es sandilla amarilla, ¿verdad vos? Si. Ya no se va a lograr esto. Por el hielo. Si. No se va a estar. Esto no le ayuda mucho. Estos detalles. Estas ganas de estar en el Ducatino. Por el Hielo. Tienes ganas de estar en el Hielo. Oye, lo mismo se apriendo. Ese ganas de estar en el Hielo. Ok, este video se va a llamar la chicharra. Va a poder darle, por el Hielo. Con las mismas regaladas de aquí. Estas ganas de estar en el Hielo.